Para todos aquellos que son fans de Mia Khalifa, les tengo una excelente noticia y es que la van a ver próximamente en una de las plataformas más importantes que está basada en una revista para hombres, que es cómo funciona, para qué, cómo, todo detallado, ya mismo. ¡Ay! Esa Mia Khalifa ha sido una fuente inagotable de información desde que llegó a Occidente. Es más, desde antes que llegara a Occidente, Mia Khalifa ya era una gran noticia, Adoradiris. Y bueno, sin entrar en muchos pormenores acerca de su vida pasada, Adoradiris, vamos a enfocarnos en su futuro. Y es que ella ya estaba, pues ya era muy feliz con Jay Cortez como novio. Pues Jay ahí la lleva, tiene muy buena carrera, sus pesitos, ¿verdad? Y la sacaba a pasear y todo era felicidad. Pero Mia Khalifa es de esas mujeres que trabajan hoy, que les gusta tener su propio dinero y aparte tiene con queso las gordas. Así es que ella ha decidido, ¿cómo decirlo? Entrar a trabajar con una compañía que se llama Centerful, que está asociada con Playboy. Como todos sabemos, pues bueno, ahorita mismo las revistas físicas no son muy competitivas en cuanto a la hora de ganar dinero. Y si entramos a las redes, la versión erótica o porno, pues tenemos 4.000 millones de opciones, con lo cual Playboy tenía que renovarse, tenía que hacer algo para volver a captar la atención que durante tantos y tantos años tuvo del público masculino. Pues bueno, lo que trae entre manos Playboy y Centerful es bajarle la chamba a OnlyFans. Primero que nada, porque dicen que este rubro les pertenece a ellos. Y no es que les pertenezca, pero ellos sí se han dedicado más tiempo a eso que la plataforma Twitter o OnlyFans. Entonces dijeron, pero para esto necesitamos un rostro que desde que sepan que ella está ahí, ¡pum! Todos se vayan para allá. Y es que déjenme decirles que no fue muy fácil convencer a Mia Khalifa de este proyecto porque ella tiene su canal de YouTube y tiene algunos proyectos donde hace muy buenos videos cómicos y le va muy bien, tiene muchos seguidores y pues bueno, la quieren mucho y ella está muy tranquila haciendo eso. Pero, pues bueno, está el reto y es que ella tiene la capacidad, tiene la belleza, el encanto y tiene el imán para lograr este proyecto. ¿Irá funcionar? ¿No irá funcionar? Ahora mismo no se tiene la estrategia inmediata ni a qué países entraría de forma estelar. Lo que sí es que sería lanzada y en lo que va a cobrar mi Mia Khalifa preciosa, o sea, y esto déjenme decirles que la ponen una sí, una sí, no sé la palabra, pero es una sí, con mi J. Cortez, porque aunque va muy bien, imagínense, la plataforma pega, es un hecho que va a pegar, este, pues se va a forrar así de la Niri y a ver si mi J. Cortez no se pone así como que, pues ya ven cómo son los viejos, que las ha adorado a la Niri. Así es que ahora mismo nada más falta esperar el resultado y el lanzamiento de Centerford, este, y, pues ya los voy a tener al tanto adorados. Sin duda, cuenten con esto mis vidas adoradas. Pero yo quiero contar también con sus comentarios, cariños, ustedes ya saben a dónde mandarlos y sean muy lindos conmigo, porque yo me ardo bien fácil. Adoradios. Síganos a través de TikTok, Instagram y Facebook. ¡Los amo!